¿Qué tal amigos de Autocolección? Bienvenidos a este video de exhibición donde muestro nuevamente la Toyota FJ del modelo 1975, la representación de ese video ya había hecho un video de estos mostrando esta camioneta verde pero hoy aprovecho para dejar registro de otros dos colores existentes que tengo en el momento como lo son esta hermosa camioneta azul y esta roja obviamente estamos hablando del mismo modelo, sin embargo, quiero dejar registro de ellas debido a que el interés de muchas personas, de muchos clientes es lograr ver el auto que desean llevar entonces para esta ocasión, vuelvo y repito, presento el mismo modelo pero en distintos colores no sobra volver a dar las referencias del vehículo, se trata de un modelo a escala 1 en 24 y los materiales de su fabricación son cuerpo metálico con detalles en pasta y sus ruedas son en goma el techo también es en pasta, es la salvedad que tiene este modelo pero no es ningún inconveniente debido a que es muy bonito y muy bien acabado todo lo que tiene estas camionetas en colombia hace mucho tiempo fueron conocidas con el nombre de la carevaca esta es la famosa carevaca la Toyota Land Cruiser FJ40 si no estoy mal, creo que esa es la referencia real pues amigos, muy bonitos modelos tiene la representación del motor es decir, y obviamente que abre la tapa del motor y las dos puertas laterales como hemos apreciado pero en realidad es un hermoso modelo para la colección en lo personal me parecen de los autos más bonitos que hay en cuanto a camperos o camionetas de estas se refieren más por el estilo clásico más por su historia por lo icónico que fueron estas camionetas y el auto real pues tiene tiene fama por ser un auto muy fino y de mucha capacidad en su fuerza o sea, en su cilindraje y su fuerza de de escalar montañas o de con peso tienen una gran fama amigos, acá dejo referencia de estas camionetas pueden apreciar el tamaño como digo, es escala 1 en 24 es de marca Motor Max escala 1 en 24 FJ40 como ya lo había dicho y Motor Max bien amigos nuevamente muy agradecidos con todos aquellos que pertenecen al canal al grupo y están también siguiéndome en Instagram agradezco mucho a todos aquellos que se están suscribiendo y nos veremos nuevamente en videos de presentación hasta pronto amigos y que la pasen muy bien y gracias a todos i a todos y y hay